Esta noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad. Inicia Noviembre Azul y con él la campaña de la detección temprana del cáncer de próstata. Así como estaba comentando, pasamos un mes también que fue cargado así de concientización sobre el tema de la prevención y la detección del cáncer de mama, entonces ahora estamos entrando en Noviembre, Noviembre Azul, como lo llamamos nosotros, y es un mes donde también tenemos que tomar conciencia y replicar esto a la gente y mediante ustedes llegar hacia diferentes hogares también, estamos trabajando para lo que va a ser la concientización y prevención de cáncer de próstata. La idea más que nada es romper con un tabú que se maneja y creo que sigue activo, vigente hoy en día, que las personas, o sea los varones, pasando los 40 años ya tienen miedo de ir a consultar por el tema de que piensan que la única forma de evaluación de próstata es con el tacto rectal, por ejemplo, cosa que hoy en día es prácticamente una última instancia. Hoy en día tenemos ya medios auxiliares de diagnóstico como son las ecografías, hay laboratorios de análisis de sangre que nosotros vamos llegando a los diferentes servicios para que ellos vayan promocionando eso. Y algo muy importante, el tema del análisis de sangre, por ejemplo, que anteriormente solamente se estaba realizando aquí en el Hospital Regional de Encarnación, ahora vamos a tratar de descentralizar eso, llevar a los servicios, a las USF, a los hospitales distritales, para que se tomen la muestra en esos lugares y luego se procesen y ya para la semana para que se tengan los resultados, que es una forma importante de screening, le llamamos nosotros, para tratar también de detectar a tiempo este tipo de enfermedad. Doctor, ¿hay síntomas con los cuales se debe de alarmar o más bien movilizar a la ciudadanía? Sí, o sea, en realidad cuando es algún problema de próstata, si hay síntomas a veces ya es probablemente un estadio más ya, entonces lo que se quiere llegar es paciente igual sin síntomas que hagan su consulta, en el sentido que hagan su ecografía y hagan su análisis de sangre que es el PSA. Y el único especialista que estamos teniendo aquí en el Hospital Regional es el urólogo, es un solo urólogo que estamos teniendo, que a veces no da abasto para toda la demanda que implica las consultas urológicas. Entonces, una de las alternativas, así como expliqué, es llegar a los servicios, a las USF, capacitarle a nuestros compañeros para justamente que hagan esta concientización y toma de muestra de análisis de sangre, que es para los pacientes más de 40 años y luego si hace falta ya para indicar una ecografía prostática. Claro, el importante es, doctor, más bien acercarse a los centros médicos porque hay, como usted decía, también el tabú aún y muchos no quieren siquiera hablar del tema aún, ¿no? Claro, y por eso, o sea, en realidad así como estaba preguntando el tema de los síntomas, cuando el paciente más de 40 años está ya con dificultad para miccionar, entonces eso ya es una llamada de atención justamente para consultar. La campaña Noviembre a sur espera generar mayor conciencia sobre la salud masculina y fomentar la prevención.